difíciles han sido estos últimos meses para los emprendedores y pequeños empresarios de la región muchos de ellos han sufrido la violencia y los saqueos mientras que otros simplemente no han podido ofrecer sus productos al público con normalidad una medida para apoyar a este sector económico se realizó en molsofri la expo el hijo pyme organizada por cercotec en la que participaron emprendedores de la región quienes ofrecieron productos y artículos especiales para las fiestas de fin de año la línea navidad que destaca el pesebre que pintado 100% a mano ese pesebre vale 35 mil pesos son 10 piezas más el ángel que va colgado entonces es una es una buena un buen regalo algunos emprendedores se preocupan por el cuidado del medio ambiente y por eso confeccionan productos reutilizables todos los artículos son ecológicos hechos 100% a mano con una utilidad a largo plazo por ejemplo estos pañales ergonómicos son unita ya los pueden usar de recién nacido hasta los dos años y medio el pañal va creciendo junto con el bebé porque se le va adaptando en los broches y después ya cuando el bebé deja el pañal entonces le queda como un calzoncito de transición ya entonces este pañal tiene una durabilidad más o menos de dos años y medio también hay zapatitos ergonómicos hechos a mano bombillas de acero quirúrgico juguetes sensoriales y collares de ámbar para aliviar enfermedades infantiles la idea es de ayudar al planeta no contaminar entonces está está igual puso en eterna tenemos juguetes sensoriales para los bebés en la línea del ámbar que el ámbar no es una no es una piedra el ámbar es la resina del árbol del pino por tanto sirve para alergias estrés para los bebés en época de dentición le adormece la influencia y no les duele le descongestiona el pechito le ayuda para los cólicos que le dan en la guatita la sordera no fue la limitante para que claudia se dedicara desde niña a su pasión por la pintura ahora la apoya su esposo con la elaboración de los bastidores la gente me pide y otro tengo que enviarlo a diferentes regiones cuando lo ven es lo bueno que la obra mini obra también se llama le encuentra vivo los colores del aire se va contento y fuera país también el valor más o menos es desde 150 200 300 chiquitos 12 15 sobre tela la novedad en esmaltado de uñas está en la impresión del diseño que la cliente pida desde la imagen de una flor hasta la foto de un familiar artista favorito o hasta su mascota nos enfocamos en la impresión es para uñas puede ser desde foto diseño lo que ustedes quieran se le imprimimos la uña cuéntame cuál es la promoción que tienen tenemos una promoción que son dos uñas por tres mil y porque lo hacemos así porque pueden hacerse el diseño en cada uña de la mano y la otra se la pueden pintar pues les queda bonita como te ubicamos en redes sociales estamos tenemos una página en instagram que se llama el con el punto y que las ferias de emprendedores se han popularizado tanto así que este fin de semana se espera la apertura de la expo navidad en buque varado una buena oportunidad para comprar los regalitos que están pendientes las heridas a todos a todos acceder a a a a ¡Gracias!